Bienvenidos amigos y amigas de YouTube, hoy tenemos un video con muchas noticias, un exclusivo de Playstation acaba de confirmar de manera oficial que tendrá una secuela, además de eso el formato físico parece ser que va a comenzar a desaparecer, esto entre otras noticias, no se olviden de regalarnos su poderoso like, suscribirse y vamos a comenzar. Y así es amigos, rápidamente les comento que King of Fighters XV acaba de recibir una demo totalmente gratis que no necesita plus para que puedas probar este videojuego, este título para quien no lo conozca sería raro que no lo conocieran, básicamente es un título de lucha que se ve muy tradicional de las arcades de hace 25 o 30 años, pero en general tiene un gameplay bastante rápido y bastante divertido todavía a día de hoy valga la redundancia y si tú lo querías probar o estabas pensando en comprarlo, que lo sepas, lo puedes probar totalmente gratis. Además, el título Gunfire Reborns acaba de anunciar que estará llegando a Playstation 4 y Playstation 5 el día 1 de junio, este título es básicamente un FPS en primera persona que parece bastante a lo que es Overwatch pero en un formato roguelike, esto quiere decir que es bastante difícil y cuando te eliminan en una parte del videojuego tienes que retroceder bastante atrás. Es una especie como de bucle, pero bueno, si a ti te gustan este tipo de videojuegos, que lo sepas, lo vas a poder estar jugando y comprando a partir del día 1 de junio. Se acaba de confirmar además de manera totalmente oficial que Guerrilla Games está ya preparando lo que es el videojuego Horizon 3, obviamente no hay gameplay, obviamente va a tardar todavía bastante en llegar, pero está confirmado y de hecho si ustedes jugaron Horizon Forbidden West y lo terminaron, saben que la posibilidad estaba muy muy abierta de que esto ocurriera, pues el día de hoy se confirma. Además, el motor gráfico décima que se va a usar en este videojuego Horizon 3 está recibiendo mejoras y se confirma también que Death Stranding 2 también lo va a estar usando. Y bueno, es un motor bastante avanzado y bueno, Horizon Forbidden West se veía espectacular. Esperemos que con estas mejoras se vea todavía mejor, todavía más Next Gen. Y amigos y amigas, se confirma que el formato físico de videojuegos podría estar desapareciendo. ¿Por qué? Porque se confirmó que el título Jedi Survivor, al cual ya está a punto de salir, en formato físico, si tú lo compras, vas a tener forzosamente que descargar un parche día 1. Es decir, el título, así como viene en el disco, no se va a poder jugar. Vas a tener que actualizarlo para que sea, digamos, que funcional en tu PlayStation 5 y en todas las plataformas. Ojo, esto está ocurriendo también en Xbox y no sé si haya formato físico en PC, pero bueno, la cuestión es esta. Si tú lo compras como tal, pero no lo actualizas, tu PlayStation 5 no recibió las actualizaciones y además, pues no, o sea, no lo vas a poder jugar. Así de sencillo, va a ser un pizapapeles muy caro. Lo que sabemos es que el videojuego pesa más de 155 GB y que supuestamente sería necesario que saliera en dos discos. Que yo lo hubiera visto bien, eh, dado lo que cuesta los videojuegos de ahora, estaría muy bien que hubiera salido dos discos, pero bueno. Que para no hacer esto, pues te ponen una parte en lo que es, pues, la actualización y otra parte, pues sí, en el disco. Lo malo es eso, que no se pueda jugar si no lo actualizas. Así que ya lo sabes, si a ti no te gusta conectar tu Play 5 o Play 4 por alguna razón a lo que es el internet, no lo vas a poder jugar. Tenemos un saludo muy especial para Rodrigo Santillana, que cumpleaños. Un gran abrazo, hermano. Mira, hasta me puse una playera especial para festejar tu cumpleaños. Nos vemos en el siguiente video. No olviden regalaros su poderoso like. Nos ayuda mucho. Bye.